Buenas tardes. En nombre de la Universidad del Valle, muchas gracias por haberse conectado a esta conferencia, nuestro auditorio virtual. Muchas gracias a usted, profesor Ernesto con Barisa Cruz, por aceptar siempre nuestra invitación a compartir generosamente sus conocimientos y experticia en estos temas. Hoy tenemos pues una conferencia que tiene que ver con la física cuántica y los agujeros negros a raíz de ese premio Nobel en física que le dieron a estos grandes científicos, a Roger Penrosen, a Reynard Genzel y a Andrea Ghez. Y pues la persona, la autoridad más competente que yo conozco dentro de la Universidad del Valle es usted, profesor con Barisa, sé que es físico, no solamente de pregrado, maestría, doctorado, sino que usted se ha dedicado como científico a comprender mucho mejor estos temas de la ciencia, ¿no? Es un tema que siempre a uno le ha llamado la atención, este tema de los agujeros negros y hasta donde tengo entendido desde Newton se viene investigando este tema y ahora finalmente el Nobel de Paz, el Nobel, el premio Nobel de Física se le asigna a estos tres grandes científicos. No me quiero detener, le estoy quitando tiempo a usted. Muchas gracias a todos, especialmente a usted, profesor, muchas gracias. Gracias. Y ya lo dejo en su conferencia. Gracias. Al final, sí, al final de la conferencia dejamos un tiempo prudencial de 15 a 20 minutos para que podamos hacer un diálogo abierto de preguntas, inquietudes, si alguien quiere complementar algo con relación a lo que estamos hablando a la conferencia, bienvenidos todos. O sea que dejamos ese espacio de 15 minutos al final, 20 minutos para que intervenga nuestro auditorio. A todos, muchas gracias en nombre de la Universidad del Valle y, bueno, el área cultural de la biblioteca continúa con su programación cultural virtual en esta pandemia, siempre tratando de tener temas actuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubi. Muchas gracias a la División de Cultura de la Biblioteca. Muchas gracias a ustedes por asistir y compartir conmigo. Bueno, entramos en materia. La física cuántica, los agueros negros, es un tema que convoca los dos extremos del universo, lo muy, muy pequeño y lo demasiado grande. Y esos dos extremos abrieron prácticamente el siglo XX, pues con los aportes en el año 1900, iniciando el año, con el trabajo de Max Planck, que pues con un tema que tiene cierta similitud en el sentido del nombre, los, la radiación de cuerpo negro. En el año 1900, la radiación de cuerpo negro cambia de manera radical la concepción del mundo microscópico hasta el punto de considerar la condición de continuum a introducir la discretización, o sea, la discontinuidad, y pues de esta manera un poco iniciar el siglo retando el sentido común. Bueno, realmente el desarrollo de la radiación de cuerpo negro, los alcances, yo diría que más que, bueno, científicos, pero ante todo filosóficos, los realiza un personaje muy agradable, muy simpático para buena parte del siglo XX, que se volvió como el ejemplo del científico por excelencia, Albert Einstein, a la temprana edad de unos 24 años, siendo una persona completamente desconocida, un funcionario de una, de un trabajo que prácticamente no era del mundo académico, era la oficina de patentes en Suiza, produce tres artículos que son, uno de, digamos, uno diría que son tres aspectos diferentes sobre la radiación de cuerpo negro en cierta forma, porque el tema en el cual le van a dar el premio Nobel en el año 22 es precisamente sobre el efecto fotoeléctrico, que era una medición que podía identificar el carácter granular discreto de la energía, y en este caso, que era lo que proponía, y los otros dos artículos igual de relevantes, la electrodinámica de los cuerpos en movimiento o teoría especial de la relatividad, y un último artículo que era el movimiento browniano. Los tres artículos aparentemente con nombres diferentes tienen esa connotación que, en particular, el movimiento browniano convoca la idea de que el átomo no es un constructo teórico que han inventado, por ejemplo, hoy vienen en la química, de finales del siglo XIX, y en parte de la física del siglo XX, pues desde la época de Newton había esa cosmovisión de los átomos y vacíos, pero acá en el caso de Einstein, pues su importancia fundamental es considerar que el átomo tiene la connotación prácticamente de la cosa en sí kantiana, que a finales del siglo XIX, pues prácticamente el neocantismo había, digamos, considerado como una de las partes no muy agradables del kantismo, y eso es lo que hace el neocantismo, es prácticamente no hablar de la cosa sencilla, sino del aspecto fundamentalmente de conocimiento epistemológico, y no preguntarse mucho por la ontología. Lentamente, el neocantismo de finales del siglo XIX se constituye en una corriente filosófica que va tomando mucho auge, digamos, en la persona de Ertz Mack, un filósofo que hace muchas contribuciones, son muy fuertes respecto a la cosmovisión Newtoniana de Ertz Mack. Einstein toma muy buena parte de su enfoque filosófico, pero uno comparte con él la idea de que átomo es una, pues como no se ve, como no se tiene un registro, pues prácticamente es de las cosas que hay que eliminar, así como el espacio absoluto y el tiempo absoluto newtoniano, pues salir de ellos. Entonces, porque no se tiene registro, el movimiento brauniano es una forma de decir, esto es un registro experimental directo de que el átomo no es un constructo mental, es una realidad ontológica. Después del año 1905, cuando se presentan estos tres artículos, y con el cierre de las... Entonces, la electrodinámica de los cuerpos en movimiento o teoría especial de la relatividad, donde la cuestión del éter aparece prácticamente como... se buscaba ese soporte material, sobre todo en términos de la radiación electromagnética, como ondas que eran, pues al plantearse la noción de ese soporte donde la luz, como las ondas en el agua, se propagaban, pues aquí con la teoría de la relatividad, el éter prácticamente desaparece. En 1915, diciembre de 1915, Einstein extiende ese logro formidable que es la teoría especial de la relatividad bajo el núcleo fundamental de que las leyes de la física son invariantes respecto a los sistemas de referencia, los sistemas de coordenadas. Y en este caso generalizado, lanza en 1915, en diciembre, prácticamente ya para el 16, la teoría general de la relatividad, que es, en cierta forma, la extensión con una proyección cosmológica, en donde prácticamente se logra una generalización de lo que era en la teoría especial referente solamente a sistemas de referencia, pues uno diría, o en reposo con velocidad constante que se llaman sistemas inerciales, extenderlo a sistemas acelerados. Y bueno, acá es donde aparece casi que inmediatamente la existencia de los agujeros negros como una consecuencia prácticamente inmediata de la formulación de la teoría general de la relatividad. Entonces, pues lo que uno ve es que abriendo el siglo, ya en 1916, pues las dos teorías se van configurando. La teoría de Max Planck, interpretada desde la concepción de partículas, es algo que le inquieta terriblemente a Einstein, y quizá en 1911, propone que el análisis de la radiación de cuerpo negro a la luz de la consideración de que la luz tiene un carácter corpuscular contrastando con lo que se tenía en el siglo XIX de las ecuaciones de Maxwell que la luz era un efecto, ondas electromagnéticas que hacen referencia a un continuum sobre ese éter, pues realmente lo que hace Einstein a lo largo de 1905 hasta 1911 es ir elaborando sistemáticamente esa idea y llega prácticamente a la concepción de que el par de imágenes, el par de extremos, porque realmente la idea de radiación electromagnética, Einstein lo ve como una especie de promedio observacional donde desde la ciudad de Maxwell verlas como si fuese un continuo, pero mediante un microscopio gigantesco de alta resolución que sería en ese caso, por ejemplo, las mediciones del efecto fotoeléctrico o las fluctuaciones en la radiación de cuerpo negro, aparecería que hay una imagen corpuscular donde el límite del carácter ondulatorio no se puede desvirtuar. Realmente la idea de ondas y versus partículas en 1911 se reúnen en una sola expresión que es que las fluctuaciones para entender esto como las separaciones del promedio, las fluctuaciones para la observación del fenómeno de la radiación de cuerpo negro tienen una contribución de igual importancia ondulatoria como corpuscular. Más o menos en 1917, un año después de estar, se ha publicado la teoría general de la relatividad por parte de Einstein, Einstein encuentra un aspecto que es bastante dentro de la teoría de Planck. Max Planck se ha dado cuenta que en la radiación de cuerpo negro había un fondo que no correspondía a la temperatura y Planck lo llamó como la radiación de punto cero. Esa radiación de punto cero desde 1905 inclusive cuando desde 1905 y hace varios artículos con casi los únicos colaboradores que tuvo a la fecha y observa que es una parte bastante importante para considerarla simplemente como un punto de referencia que al tomar, como decía Planck, las variaciones de la energía, ese término resultaba irrelevante. Llamo la atención sobre esto porque en 1917 Einstein hace tres contribuciones grandísimas. Una que es mirar la radiación de punto cero. Perdón, profe, un momentico. Sí. Profe, usted está proyectando o está queriendo hacerlo con la presentación. Es que no la estamos viendo la presentación. Como yo sé que usted siempre usa una presentación. Sí, yo la tengo. ¿Será que no? Estamos viendo solo la ficha, profe, y no estamos viendo la presentación. Por eso me atrevía a interrumpirlo. Sí, sí. Gracias, Rubi. Estaba tratando de avanzar y no aparece la... La presentación no está, profe. Solo está la ficha y lo estamos... Ahí ya estamos viendo la... Ah, ya. Aquí ya vemos la presentación, profe. Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Listo. Entonces, gracias, Rubi. Entonces, casi que en 1917, exacto, creo que 16, 17, un contemporáneo de Einstein observa que el carácter atractivo que tiene la gravitación newtoniana implica, a la hora de considerar la extensión que Einstein hace, implica que aparece un fenómeno de prácticamente contracción o reducción y, en particular, hay una frontera crítica en el espacio, en el espacio, en el que, a partir de eso, el universo, realmente, en este caso, un rayo de luz no podría escapar, pero vamos adelante, vamos a tratar lo que son específicamente ese agujero negro presentido por, en el 16, por Schwarzschild. La imagen de Schwarzschild la vimos en la conferencia anterior y, bueno, y quiero continuar con esta idea que Einstein, de estas tres sugerencias que hace de nuevo en el 17 cuando aparece la posibilidad de los agujeros negros. Una es la introducción debido a este fenómeno de posible colapso debido al carácter atractivo de la gravitación, de casi que una idea como de decir cómo se detiene, de qué manera se podría llegar no a un universo colapsante singular, sino representar el estado estacionario del cual más o menos se tiene registro, digamos, observacional con la astronomía a la fecha y con el poder de resolución que tienen los instrumentos. Entonces, en el 17 se introduce por parte de Einstein un elemento adicional que es la famosa constante cosmológica. Con la presentación más adelante de la escritura que hace de las ecuaciones de Einstein para el caso de la gravitación general, pues la podemos mirar más adelante. Entonces, el otro argumento que hay en el 1917 es que Einstein pendiente siempre de la otra teoría de lo infinitamente pequeño, de lo muy, muy, muy pequeño que sería lo que más tarde va a ser llamada mecánica cuántica, propone una extensión de la teoría de Max, de Niels Bohr y un personaje alemán que ha contribuido mucho al desarrollo de esto que es Sonmerfeld que han tratado de adaptar la teoría de las trayectorias circulares a la imagen, digamos, que kepleriana de ese universo medio copernicano pero en pequeñito que es el átomo de hidrógeno. Entonces, Sonmerfeld con Bohr extienden la teoría a tener órbitas keplerianas que son de carácter elíptico y para eso pues lo que había soportado la imagen del átomo fue que Niels Bohr reunió la idea que tenía Einstein un poco debida a la concepción de del efecto fotoeléctrico aplicado al átomo de hidrógeno la capacidad que tenían los electrones de saltar de una órbita a otra en un átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno se había llegado a asimilar a la imagen de un pequeño sistema solar gracias a un descubrimiento de Ernest Rutherford quien había logrado mostrar que el núcleo que era positivo estaba concentrado a la manera como es el sol y un planeta como es la tierra sería el electrón y desde el punto de vista el electrón circulando alrededor del núcleo positivo pues tenía la posibilidad dinámica de pasar de un estado a otro pero la consideración que hizo Bohr fue la de considerar que digamos que la observación que los astrónomos habían hecho a partir de los elementos químicos que se han descubierto en la última en la segunda mitad del siglo XIX se han hecho ya no por tanto por procedimientos químicos como ha sucedido en la primera mitad del siglo XIX por ejemplo la imagen de la química de tipo Faraday que era la electroquímica pues ahora en esta consideración en esta segunda etapa los astrónomos se han desarrollado la espectroscopía que consistía en ver que cada elemento químico tiene emite luz de diferentes colores así como sucedía por ejemplo con la descomposición de la luz en el prisma o en el arco iris cuando se ven las cuando la luz atraviesa las gotas de agua y se descomponen diferentes colores los átomos tenían la particularidad de que entonces Bohr había hecho una teoría en la que el sistema solar pequeñito que era el átomo que había hecho Rutherford pues ahora había podido explicar la estabilidad de las órbitas que el átomo tampoco colapsaba hacia un punto más o menos estamos hablando un poco parecido a la imagen que tiene Einstein en ese momento y del descubrimiento de Schwarzschild respecto a los posibles agüeros negros de que el universo iba a colapsar entonces la pregunta era ¿cómo se lo 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 ¿no es el mas? o una base en los trabajos de un conocimiento logra introducir que el una propiedad física que se llama el momento angular del que es la capacidad de giro del electrón alrededor del núcleo positivo, pues que esa energía está granulada en la misma manera que la radiación que interactúa con el electrón en números discretos, de tal suerte que si no llega energía, el electrón permanecerá girando alrededor del protón indefinidamente gracias a que el momento angular está discretizado y la energía electromagnética solamente se da en saltos. Entonces, estas dos amenazas de inestabilidad, pues, están en ese periodo entre 1913 y 1917 en el caso de Einstein. La modificación a esto, Sonmerfeld arregla las trayectorias circulares del átomo copernicano y lo convierte en un átomo kepleriano suponiendo que el momentum, la capacidad de giro angular de los electrones alrededor del, tiene valores diferentes que cuando se someten a un campo magnético, pues, se conocía desde finales del siglo XIX el efecto Siman, había cambios en ese giro debido al campo magnético. Einstein en 1917 logra hacer una contribución enorme que casi nadie la saca a la luz. En los años 1970 o en 1950, algunos que leen esos artículos de 1917, Einstein logra establecer que las trayectorias cerradas que se pueden cuantizar realmente son una excepción. Esa es porque la trayectoria en general discreta aparece como una propiedad del espacio que es más adelante se puede ver como una especie de lo que los topólogos van a describir más adelante como invariantes topológicos que darían la posibilidad de tener trayectorias cerradas, pero cuando tenemos átomos complicados como el átomo helio, esas trayectorias nunca se van a cerrar. Yo quisiera de pronto, bueno, salir de, digamos, visualizar esta imagen cuando uno tiene, por ejemplo, un péndulo de 25 centímetros, ahora lo vamos a ver de longitud, o sea, un hilo con una masa en el extremo, pues ese péndulo hace una oscilación alrededor de la posición de equilibrio que es de un segundo. Ir y volver de un extremo a otro gasta un segundo. Cuando se cuadruplica la distancia de 25 centímetros, o sea, con un péndulo de un metro, entonces el péndulo ya no tiene un periodo de un segundo de ir y volver de un extremo a otro. Si yo hago un arreglo de una B que tenga 25 centímetros, el extremo inferior de la B hasta el techo donde está suspendido el péndulo, o sea, en lugar de estar en una línea, en una línea, está sobre una Y, pero que tiene 25 centímetros de longitud, pues eso lo oscilará en el plano de la, en el plano en el cual está suspendido con un periodo de un segundo, pero si lo extiendo 25 centímetros, 75 centímetros más, hasta completar uno, un metro, y hago oscilar en sentido, en el otro sentido perpendicular, pues será dos segundos en el sentido, digamos, que oriente-occidente, y un segundo en el sentido norte-sur. Cuando se combinan los dos movimientos, el péndulo hace un ocho perfecto, eso se llama una figura de Lizayú. Pero si por alguna razón nosotros no tenemos esta relación de dos a cuatro del período, sino una longitud de una 25, otra 50, vamos a ver que el péndulo va a registrar una trayectoria totalmente continua, donde la trayectoria nunca se cierra. Ese mismo ejemplo, que eso es una, digamos, como una especie de medio caos que puede describir la trayectoria de un objeto girando en torno a otro, en este caso un péndulo oscilando, me da una, me da que es imposible cerrarse la trayectoria, sea creativa a orientar, que en la observación microscópica del mundo, si miramos los electrones girando alrededor, digamos, cómo se comportan, no en un átomo de hidrógeno, sino en un átomo complicado, esas trayectorias serían imposibles de seguir desde el punto de vista cerrado. Esto lo estamos hablando en 1917 y es el problema de la estabilidad en los dos sentidos. Bueno, entonces, yo quiero, digamos, ver que la imagen de la estabilidad del cosmos que se plantea en 1917 y que prácticamente va a ser modificada, pues, con las observaciones astronómicas y en cierta forma, un poco, yo lo diríamos, con las expectativas filosóficas o los a priori ideológicos que tienen las personas, en 1922 aparece, digamos, que ya la cosmología dotada de una herramienta como ha sido la teoría general de la relatividad y con el problema de la estabilidad, pues, ya las observaciones astronómicas que se están dando en el momento, en este caso, estamos mirando que hay varios astrónomos, aparte de Schwarzschild, también Friedman, un astrónomo alemán que trata de observar que las ecuaciones que Newton, que Einstein ha formulado, digamos, a esa fecha, están determinadas por la curvatura que tiene el espacio, si la curvatura del espacio es, digamos, que positiva, como miramos en la conferencia anterior, pues, tenemos una estructura que es como la que había descubierto Riemann, que es de los trabajos de los cuales deriva Einstein la extensión de la teoría especial de la relatividad a sistemas acelerados que ahora vamos a tratar de extender, pero que en este caso, digamos, que la consideración de curvatura positiva, curvatura negativa o curvatura parabólica, estamos hablando hiperbólica, elíptica, pues, nos darían el problema de la estabilidad del cosmos, es decir, en el espacio entre 1917 y 1925, cuando van a aparecer las observaciones astronómicas de Hubble sobre la expansión del universo, pues, vamos a encontrar que Einstein va a pensar que esa constante que adicionó para justificar la estabilidad del cosmos con un universo expandiéndose, digamos que, a diferencia del caso colapsante que se presentó con Schwarzschild, estamos en los dos extremos, uno en el sentido del colapso de la contracción y otro en el sentido de la expansión, o sea, que las otras geometrías que están en juego prácticamente ponen, digamos, que ahora con una evidencia experimental, pues, hacen que Einstein abandone esa posibilidad. Y a la cosmología, digamos, a partir de esa fecha, pues, entra en el escenario y lo que podemos ver en los premios Nobel del año, de este año, es cómo, digamos, que esa observación de Hubble que se hizo con un microscopio de Montepalomar de gran apertura, que permitía, digamos, con base en los desarrollos de astronomía que se han dado desde finos del siglo XIX a, digamos, las mediciones de 1913 de la distancia estelares de la temperatura y los avances en, digamos, en astronomía espectroscópica, pues, han permitido hacer una serie de avances que con lo que Hubble, a partir de medidas sobre la, digamos, sobre la determinación de las distancias y el cálculo de un efecto que se tenía desde el siglo anterior, que era el efecto Doppler, que efectivamente había una expansión, dado que había un corrimiento hacia el rojo de las observaciones que había hecho Hubble, entonces desecha la constante landa cosmológica. Y, pues, en este momento, con este premio Nobel, lo que encontramos es el grado de sofisticación que se logra después de 100 años, donde la astronomía, con todos los desarrollos que se van dando en estos 100 años, se conjugan para dar una, digamos, una demostración espectacular de lo que es la teoría general de la relatividad. Entre 1917 y 1919 aparece, digamos, que una, una, digamos, un hecho trascendente, trascendental que fue a raíz de, pues, una propuesta de Eddington que estuvo un poquito como aplazada esos años debido a la, a la Primera Guerra Mundial, un eclipse total de sol que se presenta en 1919 y una, y una, digamos, y una convocatoria del mundo científico en torno a la astronomía, permitió medir de manera impresionante la desviación que se produce por parte de la luz al pasar de procedente del sol, al pasar frente, al rodear el sol y presentarse efectivamente ese efecto de no trayectoria rectilínea, sino curvada ante la presencia de la luna y la observación que las mediciones de Einstein con su teoría general de la relatividad demuestran espectacularmente. Hay que anotar que Einstein, anterior a ese experimento, a esa observación del eclipse de 1919, había logrado algo que realmente fue una, digamos, que fue lo que le permitió a Einstein ganarse el nombre de que el real descubridor de las ecuaciones de curvatura en función de la presencia de masa que se dieron en diciembre de 1915. Entonces, hubo una leve discusión porque él presentó un seminario antes de esto en Göttingen, en el seminario del matemático Hilbert, que tenía una playa de una serie de estrellas luminarias de la matemática que rodeaban a Hilbert y que, digamos, planteaban esa idea de volver la física casi que una matemática. Tiene que ser realmente lo que tenía en mente Hilbert. Casi que se dio un descubrimiento simultáneo de las ecuaciones, de hecho, el procedimiento como llega a Hilbert a las ecuaciones de la curvatura, digamos, la curvatura en términos, no digamos exactamente covariantes. Es un procedimiento por método de cálculo variacional muy elegante, muy bonito. El procedimiento que hace Einstein, que es de la mano de Grossman, un compañero de estudio que siguió las clases de Minkowski y que desarrolló la geometría, el cálculo absoluto que deviene desde Riemann, pasando por Christoffel y finalmente Levi-Civita, que es el geómatra italiano con el que Einstein, además de Grossman, comparte el desarrollo de esta noción de curvatura para explicar que la teoría especial de la relatividad la puede adaptar a sistemas curvilíneos, o sea, sistemas acelerados y que esa curvatura en analogía con las ecuaciones de Maxwell puede ser descrita en términos de las fuentes que determinarían la curvatura, que es exactamente la cantidad de masa de energía, que es el famoso tensor de masa de energía. Y bueno, ese hecho de 1915 es importante porque Einstein, a diferencia de Hilbert, logra demostrar de manera impresionante que la órbita de Mercurio, que es un planeta muy cercano al Sol, tiene una precesión durante siglos de unas fracciones relativamente pequeñas de arco, de minuto, que en el siglo XIX, en 1850, después del descubrimiento del planeta Neptuno, por la teoría de la gravitación newtoniana y la plasiana logra demostrar que este planeta existe solamente a partir de inferencias matemáticas con la teoría de perturbaciones. En 1950 se supone que ese fenómeno que hay de distorsión de la órbita elíptica de Mercurio en torno al Sol se debía a la presencia de un planeta diferente postulado a la manera como había pensado Adams Leverrier en la época en que se dijo este planeta que existía el planeta Vulcano, que sería el responsable de ese fenómeno de precesión. Bueno, pues aquí Einstein en 1916 muestra de manera brillante que efectivamente esa precesión de la órbita de Mercurio la calcula de manera impresionante, cosa que no puede hacer Hilbert y que efectivamente Hilbert no entendía muy bien el problema de los sistemas, de la importancia del núcleo fundamental de la teoría general de la relatividad que consiste en el hecho de que las leyes de la física son covariantes, el problema de la covarianza y el problema de la traza del tensor de Riemann y su interpretación del tensor de Ritchie son la parte fundamental en la cual Einstein se fijaba desde el punto de vista de la concepción que ya había heredado de la teoría especial de la relatividad, donde esos invariantes son los que caracterizan el aspecto fundamentalmente físico de que los sistemas de referencia son solamente cartas o representaciones que cubren un objeto que es en ese caso la relación más a energía, es decir, es una posición eminentemente de nuevo y aquí llamo la atención fuertemente ontológica. El hecho de la posición del seminario de Göttingen y su importancia en reducir más bien a una teoría electromagnética que venía desde MIE, que era el colaborador de Hilbert, es lo que distancia completamente. Entonces aquí tenemos que efectivamente el fenómeno de precesión de la órbita de Mercurio más ahora el descubrimiento en 1919 de la desviación de los rayos de luz al pasar por la luna en el eclipse, pues fueron, digamos, fueron una prueba fea y contundente que no dio, fíjense ustedes, que no dio para otorgarle el premio Nobel a Einstein por ese descubrimiento que fue el fenómeno de la desviación del rayo de luz, sino por el efecto fotoeléctrico. Y siendo por el efecto fotoeléctrico, tampoco se considera exactamente que es por el carácter granular de la luz, sino por la determinación de la constante de Planck a partir de las mediciones que había hecho previamente Lennart. Entonces vemos que efectivamente hay toda una concepción filosófica, hay toda una concepción ontológica que Einstein siempre le dio una relevancia bastante grande en su visión del mundo. Entonces cuando vemos estos, digamos, estos dos, este desarrollo del año, de este año, al otorgarle a Reinhard Hensel y a Andrea Guest, estoy hablando de ellos, digamos, no excluyendo a Penrose, sino por el hecho desde el punto de vista experimental de hacer una descripción que en el cual la, voy a mirar acá, la aparición de, digamos, de este registro de un objeto masivo en el centro de la galaxia que permite, cerca del centro de la galaxia, que permite dar una prueba fehaciente de un fenómeno gravitatorio que pues aparece justamente en 1917 cuando el fenómeno de la posibilidad del agujero negro se presenta como una consecuencia de la teoría general de la gravitación. En el caso de Gensel y Reinhard Hensel y Andrea Guest, los trabajos son absolutamente impresionantes en el sentido de lograr con una técnica de, digamos, de determinación interferométrica con telescopios especiales, con lógica adaptativa en el caso de Andrea Guest y con los trabajos de, el infrarrojo lejano para captar efectivamente una trayectoria que es casi quepleriana, pero que ellos miden de manera, de manera extraordinaria y con una precisión del 5%, ver no solamente la trayectoria a lo largo de 10 años, porque con estas cámaras de alta resolución, sobre todo las de Reinhard Hensel y luego con las imágenes logradas por Andrea Guest, en el caso de Sirius A asterisco, que son las que siguen de manera brillante desde el proyecto de 1990 hasta llegar a la fecha. El registro del perihelio de la precesión de Schwarzschild que se da en la órbita de Sirius 2, que es el que da la idea de que en un foco prácticamente de ese elixir, si lo tomamos así de manera, digamos, simplificada, se encuentra un objeto masivo, ¿sí? Que es el agujero negro. Realmente lo que se da en el caso de la AM17, el caso de la fotografía que vimos previamente, que corresponde a la fecha de abril del 2019, pues es, digamos, que cuando uno mira, lo damos en, pues mayor información y más detalle, una presentación de un astrónomo español, que no tengo aquí a la mano el nombre, está muy bien llevada y muy bien explicada en YouTube. Entonces, realmente uno ve que efectivamente, digamos, la consecuencia de los agujeros negros que se da, acá tiene que ser matizada porque ya hemos dicho que en 1917 lo que tenemos por parte de Einstein, luego esa relación de continuidad con la constante tecnológica y el problema de la estabilidad aparece en, si es posible, que efectivamente se den esos agujeros negros. Esa es la gran contribución de Roger Penrose, que en la década del 60 construye los teoremas a partir de las coordenadas de Schwarzschild. Para el caso de las ecuaciones de Einstein, observar por medio de unas transformaciones, que son transformaciones conformes, en las cuales se permite visualizar que efectivamente ese agujero negro es absolutamente viable, es decir, el teorema fundamental es las singularidades como posibilidad real en el caso de las ecuaciones de Einstein. Entonces, aquí vemos el contraste entre ese logro fundamental de Einstein y ese temor respecto a ese problema de las singularidades que hoy por hoy, pues realmente uno sabe que el fenómeno del agujero negro, prácticamente una vez determinada la posibilidad real desde el punto de vista matemático, a partir de un teorema de su existencia y cómo plantearse el problema de la posibilidad un poco en contraste con la primera aparición en el año 1900 cuando aparece la radiación de cuerpo negro, el problema de la estabilidad. Y resulta que el fenómeno surge estable justamente en la frontera donde uno de alguna manera hace converger la física de lo inmensamente grande que es la relatividad general con la física de lo inmensamente pequeño, porque el trabajo conjunto de Roger Penrose con Stephen Hawking, pues lleva a que los agujeros no son totalmente negros, que los agujeros también emiten y eso le da una condición, una posibilidad de que esta situación sea, no sea absolutamente colapsante del todo, sino que se da una situación de un equilibrio parecido a la radiación de cuerpo negro. Cuando Planck en 1900 describe la radiación de cuerpo negro, encuentra que efectivamente el tener una radiación en equilibrio térmico, su objetivo era, en el caso de Max Planck, era mostrar que, mostrar que la segunda ley de la termodinámica, que es supremamente, digamos, para Planck era muy importante, si la segunda ley de la termodinámica era efectivamente una ley o era simplemente una consecuencia de un teorema de la primera ley, como se da en el enfoque energetista que existía en ese momento. Otra polémica filosófica, más o menos en el mismo orden en el cual se está, digamos, se tiene la situación respecto al caso de los agujeros negros. Había, en la época en que Penrose empieza su carrera y su trabajo matemático en este estudio, explicar, recordemos que en la charla anterior era mucho Penrose se forma, con Dirac, se forma con toda esta cantidad de personas que en la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, con los recursos que empiezan a aparecer ya, por ejemplo, con el descubrimiento del radar y el descubrimiento de la radioastronomía, que como consecuencia de la, de, bueno, primero tenemos la radiocomunicación desde 1925 en el 32, cuando Jensky, Jensky, creo que, bajo una, digamos, una solicitud de la, ve el teléfono, trata de ver qué es la, ese ruido estático y encuentra que hay una que es, que no es de origen de tormenta ni de estática terrestre, sino que es algo que está más allá. Aparece la, la, la radioastronomía y con la tecnología de detección de ondas de radar, pues después de la década del 50, cuando Penrose entra en la, en la escena, aparecen una serie de elementos que están, pues ya más o menos soportados en muchos logros, entre ellos, por ejemplo, el hecho de que la, la, el descubrimiento del neutrón en 1932, más la, llegar con este descubrimiento hasta las estrellas de neutrones y establecer esa competencia entre el combustible de una estrella, desde el punto de vista nuclear y las propiedades físicas, versus la atracción gravitacional, hay una situación que tanto Oppenheimer como Chandrasekhar, logran establecer un límite para que una estrella, en un determinado valor de la, de la 1.4 de la masa solar, la estrella colapsa y aparece el hueco, el hueco negro como una posibilidad real. Fíjense que el desarrollo de la tecnología y del conocimiento científico se da para que de Schwarzschild, pasando por, digamos, los debates con la, la Matri y Friedman y las cosas que aparecen sobre la estabilidad y las posibilidades de la, de la solución a las ecuaciones de Einstein, desde el punto de vista de la curvatura posible del universo, de si es un universo estacionario, en el momento en que está, Roger Penrose está discutiendo sobre esas dos posibilidades que aparecen ya con el, el aporte de, de, de Gamow, que fue un alumno de Friedman y que es el propagador de la idea posible de ese, de esa, de esa explosión original, como la va a calificar Bondi, cuando de manera burlona contradice la teoría de la, de un universo colapsante versus un universo estacionario, estamos hablando del año 50. Entonces, realmente lo que, lo que se ve es que cuando arranca la teoría de Max Planck en 1900 de la radiación de cuerpo negro, vamos a ver una, algo bien interesante y que yo no dejo de llamar la atención y es que cuando en 1911 Einstein se pregunta por el problema de la radiación de punto cero y el problema de ese remanente que aparecería casi como una energía infinita que Einstein dice, bueno, esto cómo, cómo, cómo se digiere y propone, digamos, después de estudiar el cuerpo sólido y los calores específicos, después de trabajar en, 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 en algunos aspectos que tienen, que tienen esa, esa, esa consecuencia, pues Einstein en 1917, ese año que le estoy mencionando, donde toma las trayectorias cerradas para el caso de considerar la, 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 el átomo más complejo que el átomo de hidrógeno, en 1917 Einstein construye una representación, una representación de, de la radiación de cuerpo negro de plan, en el sentido en el cual más o menos uno puede interpretar el del debate que Hopkins y, y Stephen Hopkins y Roger Penrose en 1970 se preguntan sobre si los agujeros son completamente negros, si la, 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 digamos que esa situación en el cual podemos definir una, 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 digamos que con el horizonte de, 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 que con la frontera que define la región hasta donde la luz puede llegar y, y, y queda atrapada, que le da la categoría de agujero negro. Si hay una especie de equilibrio en el sentido de tener que, parte de la información, haciendo el análisis termodinámico de los huecos, de los, de los agujeros negros, parte, cerradía, que es la famosa predicción que hace Stephen Hawking de que los agujeros emiten cuando se llega al horizonte de sucesos, existe como una especie de renormalización en el cual la, la, el, hay, hay parte que se va hacia el agujero negro de la, de la energía y parte que se emite y esa radiación permite establecer como una especie de equilibrio que definiría ese horizonte de sucesos como una especie de región donde uno puede asignar un valor de la entropía que va a ser muy famoso, descrito a partir del área del agujero determinado en términos de la luz de la longitud del área, del área de plano, o sea, el área total dividido entre, ahora lo metemos en una, en una transferencia. Einstein en 1917 establece para quitar la radiación de punto cero que existen dos tipos de, 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 de emisión, una que es emisión espontánea, otra que es emisión estimulada y otra que es absorción, la absorción en equilibrio térmico con estas dos que son las formas en las cuales se logra tener con la, con la explicación termodinámica una demostración de la radiación de cuerpo negro donde no aparece esa radiación. Lo que pasa es que hay el truco en el cual la emisión espontánea correspondería justamente a ese fondo que permite que sin necesidad de presencia de un rayo que produzca emisión estimulada o con una, una radiación incidente que produzca el salto cuántico se, 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 se dé esa, 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 digamos que esa condición de equilibrio. Recordemos que Planck quería encontrar si era la segunda ley de la termodinaca y él encuentra que para tener definida una expresión para la entropía de un cuerpo negro se necesitaba la consecuencia inmediata como lo demostró Poncaret de manera necesaria y suficiente es que esté cuantizada la energía. Esto es un tema sumamente importante porque lo que vamos a ver es que exactamente qué es lo que ocurre en el caso de Berkestein cuando define la entropía de hueco negro. Esa es una relación entre la, el área del agujero negro que es toda la región del horizonte de sucesos en términos de las unidades discretas que son las, 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 las medidas de información corresponden exactamente a la definición de entropía en, 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 en esa perspectiva. Entonces, la noción de entropía que aparece en el caso de, de, de... La noción de entropía no alcanza a llegar hasta, hasta esa parte. La noción de entropía que define Max Planck, que reinterpreta Einstein, guarda una relación de analogía muy particular con el caso en el cual en 1972, Stephen Hawking postula efectivamente esa radiación de Hawking que permite mantener esa, digamos, esa relación entre lo que sale y lo que entra, en este caso para mantener efectivamente esa, esa condición de una cuasi estabilidad de, de, de la, de, de ese nuevo sistema que es el, 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 el agujero negro. Entonces, eh, realmente visualizar y, 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 y contrastar entre los, los formalismos de precesión de Schwarzschild de la órbita elíptica de 10 años de Sagitario a, eh, asterisco, de la determinación de la desviación de la ley de Kepler porque es que se hacen órbitas completamente elípticas y la desviación de, por medio del fenómeno de precesión cuando está en el perihelio, o sea, muy cercano del foco donde está el, 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 el cuerpo masivo gigante que es el hueco negro que es el que amerita la, la, los, los dos premios Nobel fundamentales de Gensel y Gess pues realmente ahí lo que, lo que vemos es, es una, un, 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 un parecido impresionante guardada a las proporciones de los casi 100 años que lo, que lo, que lo separa. Eh, digamos que, que esta, 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 estos, estos hechos de la teoría general de la gravitación no solamente tienen este premio Nobel, realmente en el 2017 apareció el descubrimiento de las ondas gravitacionales que es algo sencillamente del, del mismo talante de este aporte fundamental de, de, de los, de los agujeros negros. En el caso, digamos, de, 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 de los tres ganadores, el, el, el hecho de descubrir a partir de este interferómetro, eh, digamos, lograr mostrar el, el, el efecto gravitacional que era absolutamente imposible concebir desde el punto de vista de la magnitud de la, de la intensidad de las ondas gravitacionales que son finalmente ondas mecánicas, son casi que ondas de sonido pero emitidos millones de millones de, 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 de años luz atrás y a partir de eventos como son agujeros negros que, son eventos astronómicos que son las fuentes fundamentales y que se convierten en una nueva herramienta al igual que la espectroscopía de la, de los telescopios con espectroscopía de la, eh, óptica adaptativa que utiliza los dos, el, el, el telescopio de Hawái como el, el, el telescopio en, en Europa donde se pudo hacer por medio de métodos interferométricos debido a la radiación de, de, de microondas en el, en la, en la, en la radiación del infrarrojo. Uno lo que ve aquí en el interferómetro este de, 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 pues, de Fabry-Perot prácticamente que es una modificación del interferómetro de Michelson, eh, es, es como esta detección que es tan sumamente débil como la, lo que se hace con la astronomía para, para efectos de la, de la, de la, de, primero de lograr una fotografía como esta de lograr, eh, determinar la trayectoria elíptica de, 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 la estrella S2 y prácticamente, eh, hacer este tipo de mediciones pues, eh, significan que las herramientas con que se logra hacer este, este, este tipo de, de estadística y de relación de señal a ruido son absolutamente impresionantes. El interferómetro de LIGO que es el que se utiliza en Estados Unidos a lo largo de muchos kilómetros, los dos brazos que tiene el interferómetro, eh, recogen una, una, una técnica que fue muy importante, que fue la medición con Weylet. En el mismo año en que se dio el premio Nobel por la detección a Weiss, eh, eh, y a Weiss y a, torne, me parece que es que no recuerdo, eh, el, el, el mismo, eh, al mismo tiempo se le dio el premio a Bell, a, eh, a Yves Meijer porque el algoritmo de construcción de, 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 de interpretación de datos, en este, en este caso fue la técnica, la técnica de, de Weylet que permitió hacer este tipo de, de, de descubrimientos con alto poder de resolución. Eh, la, la, digamos que la, la astronomía y la cosmología fundamentados en esta nueva, en este, en este, en este recurso es ahora, digamos, rayos gamma, rayos X, la observación satelital que se hace con, en el Planck y en el Hubble y esto ya permiten observaciones que antes era, eh, absolutamente, eh, imposible y estos son los logros que, que se, que se tienen, eh, eh, digamos que desde el punto de vista de la, de la, eh, del desarrollo instrumental desde la época de Einstein a, a la fecha. Entonces, bueno, acá está, está, esta es una representación hablando de la parte instrumental de cómo la astronomía, la, de cómo los telescopios con, eh, con óptica adaptativa mediante láser y esto era algo con el que me peneaba con conectar quién es el que logra el descubrimiento de, que hace posible el, 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 la, la tecnología láser. Pues cuando Einstein en 1917 corrigiendo la radiación, digamos, reinterpretando la radiación de cuerpo negro a partir de el logro de los átomos, de, de, del átomo de Boris, sus saltos entre dos estados por emisión y por absorción, introduce la emisión estimulada que es la emisión láser. La tecnología láser ha permitido, digamos, que de alguna manera con esta óptica adaptativa mejorar, digamos, estamos utilizando los, 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 los telescopios que este es prácticamente, eh, el, el recurso que utiliza, eh, 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 la, eh, GERS, 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 es, eh, utilizar, digamos, que, eh, una retroalimentación de tal manera que se corrige constantemente para evitar los efectos de atmósfera que son los que distorsionan y de todas las, eh, influencias que, eh, alteran la, 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 la imagen para ser captada y hacer posible esa interpretación. La, la, digamos que la, la instrumentación es absolutamente fina, es de, de un poder de resolución enormemente grande en donde el fenómeno de interferencia, tanto en, en, en microondas como, como en, 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 o sea, en radioondas, como en, en óptica visible, eh, se consiguen hacer este tipo de fotografías porque realmente lo que se hacen es distribuir una serie de, de antenas receptoras, combinar todas esas señales, señales y obtener con un gran poder de resolución casi que de una manera, de una reconstrucción casi que holográfica, el, 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 la, las imágenes correspondientes a, a la observación de, de estos, de estos, eh, fenómenos. Bueno, eh, aquí tenemos, pues, la, 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 el caso de la, esa fotografía que corresponde a, eh, el, no, esta, la fotografía no corresponde a, esto es lo de, lo de, lo de, lo de, lo de, y, 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 Rayham, eh, Ray, eh, de, de, de la, de la, de la trayectoria de, 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 de la, de la estrella que está girando alrededor de Sagitario A, que se supone que va a ser el, 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 el agujero negro supermasivo que tiene una, un valor de 4.2 millones de, de masas solares. Creo que no sé dónde está aquí, tengo el dato que yo no, 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 esta parte de la astronomía no, eh, eh, la fotografía corresponde a M87, eh, que es, eh, digamos, en, 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 es muy cerca del centro de la, de la, de la, de la galaxia. En cambio, la otra es, es, eh, digamos, en la, en las representaciones está, eh, a una distancia, eh, que, que es, eh, no es justamente el centro. Bueno, recordemos que prácticamente esta polémica que yo traigo está fundamentada en el hecho de que efectivamente, eh, tenemos esa, esa parte en la que, eh, convergen, eh, las dos condiciones de, la posibilidad de una singularidad y el hecho de no estar, digamos, en, en esa, en esa, en esa idea de, de un universo, digamos, que colapsante, que fue lo que, digamos, de alguna manera Einstein, eh, lo culminaba a la, a la introducir la constante lambda, que en 1997 con el descubrimiento con esta, eh, eh, con esa supernova o que, que se observó, pues se, 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 le permitió al fenómeno de la expansión acelerada retomar eso que Einstein había considerado como una, como, como el mayor error de, 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 de su vida. Pero aquí lo que se, 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 se da uno cuenta es que efectivamente, eh, sí, hay, 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 eh, digamos que hay, hay, eh, las cosas, el, 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 el discurso, el, 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 el debate no está cerrado. Eh, en el 19, entonces, el caso de, 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 Peebles es, James Peebles es, pues, uno de los personajes que, eh, contribuyó significativamente a la radioastronomía y a, eh, esto que en 1934, eh, Swiss, no me acuerdo cómo es, eh, eh, este, el, 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 el astrónomo, eh, búlgaro, que encontró la estrella de neutrones y que postuló la, estamos hablando de 1934 y, y, el, 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 los nombres los tenía anotado aquí como para, para, para ayudarme en esto, pero no, no, eh, pues este es alumno de, de Charpe y el que buco el centro de la, de la galaxia. Peebles es el que rehabilita ese concepto que aparece de energía oscura y realmente esta parte de acá pues es lo que en cierta forma uno entra a considerar como lo que sabemos de la cosmología pues es un campo sumamente dinámico en el cual pues convergen digamos en los desarrollos tecnológicos y los avances en el conocimiento y bueno pues para el caso de habilitar todos los conocimientos digamos dotar de un fondo digamos riguroso científico este tipo de afirmaciones cosmológicas que desde la época de Pencias y los que empezaron a describir la radiación de fondo de la descripción inicial de la teoría del Big Bang hasta llegar a los agujeros negros pues aparece digamos como todo un ramo de la cosmología en la que pues esta parte de intentar explicar el proceso de aceleración que tiene la expansión del universo pues convoca una serie de desarrollos en los cuales pues pasan por afirmar que por ejemplo hay que modificar la ley de Newton y modificar en cierta forma la ley de la gravitación que es digamos introducir así como apareció en la teoría en la teoría en la teoría en el modelo estándar que cuando se introdujo la idea de con una imagen muy de la mano de Einstein en la que el concepto de curvatura se extendía a espacios abstractos como en el caso el caso de la función de onda, pues la teoría de Jan Mill permitió incorporar esos descubrimientos que se dan después del descubrimiento del neutrón, el neutrino, la postulación de Pauli, después la interacción de él, luego la interacción fuerte de Yokawa en el 35, y finalmente, digamos, lo que hace Jan, al introducir las teorías de Jan Mill, pero que tenían la desafortunada, digamos, el hecho desafortunado que le criticaba Pauli en las presentaciones que hizo Jan, a partir, digamos, en el proceso de incorporar por una filosofía muy similar a la de Einstein, del concepto de curvatura incorporado a la representación espinorial y de funciones de onda, el hecho de lograr incorporar para dotar de masa a las partículas que, mediante el mecanismo de Jan Mill, no estaban con masa, pues, con los desarrollos que Anderson y luego Higg, introduciendo un campo escalar con una interacción de tipo no lineal para producir un rompimiento espontáneo de simetría y de esa manera volver renormalizable la teoría, ese campo escalar en esa filosofía que es el que dota de masa a las partículas del campo de Higg, ahora la pregunta es si otro campo escalar no es posible incorporarle a las ecuaciones de Einstein, donde está la relación entre curvatura en un extremo de la ecuación y la del tensor masa de energía, perdón, en el momento de una energía, incorporar otro campo escalar para dar cuenta del efecto de aceleración mediante ese tipo de campo escalar, bueno, esa es una teoría para tratar de incorporar la idea de esa corrección a la teoría general de la relatividad como lo hace en la perspectiva de la gravedad cuántica, pero bueno, hay otras formas de tratar de intentar explicar esa modificación que se da a partir de esas observaciones astronómicas de un universo acelerado que tuvo una rápida expansión inflacionaria y después que en las imágenes que nos dio el satélite COBE a todas estas fluctuaciones que no dan cuenta en la hipótesis del Big Bang, de esas inhomogeneidades para dar cuenta de la aparición de galaxias y estrellas, pues el asunto es que además de la gravedad cuántica, pues aparece, que utiliza para hacer converger estos diagramas, donde aparece el gravitón cuantizado, pues aparecen renormalizaciones que se hacen mediante el juego con la función Z de Riemann a otras versiones, como por ejemplo la gravedad cuántica de lazos sin singularidades o la teoría de cuerdas que tiene esa extensión de en lugar de considerar las partículas puntos, considerarlas realmente como vibraciones de una cuerda elemental como un violín que en la cuerda de violín que produce todas las partículas como excitaciones de esos modos de oscilación de la cuerda, lo que pasa es que aparece aquí el problema de muchas dimensiones para, digamos, explicar todas las otras interacciones y el hecho, digamos, de considerar no solamente esto, sino la supersimetría que, pues, son las, digamos, que las teorías que están, digamos, para tratar de explicar. Primero que todo, pues, es el proceso de, digamos, de reunir la gravedad con la mecánica cuántica. Entonces, lo que uno ve es que efectivamente ese debate con esta información instrumental, con estos logros, pues está a la orden del día, que aún no se tiene esa convergencia entre esos dos extremos tan sumamente complejos como son el problema de la cuantización, de la mecánica cuántica versus el problema de la teoría general de la gravedad. Entonces, como podemos ver desde el punto de vista de entender exactamente esto de la mecánica cuántica, no es una, ese es un reto impresionante que a la fecha, pues, es muy difícil de hacer esa conciliación. El caso mismo de Roger Penrose tiene una teoría que exactamente como la gravedad cuántica de lazos y como las redes de spin y como todas estas teorías que han aparecido últimamente, por ejemplo, en el, en el, en la, en mayo de esta, en plena pandemia, que aparece ese universo computacional, pero son formas discretizadas del espacio para tratar de dar cuenta de esa relación entre gravedad y mecánica cuántica, entre lo inmensamente grande y lo inmensamente pequeño. En el caso, digamos, de Roger Penrose, la versión de él que es más o menos como en el mismo espíritu de considerar discretizado el espacio y el tiempo y no como cualidades a priori, digamos, sino como consecuencias de una estructura matemática subyacente, por ejemplo, en el caso de los twistores, que son, como les decía en la charla anterior, son versiones de los spinores de Dirac, ahora vistos, digamos, en una versión proyectiva, en la cual se utilizan objetos matemáticos que extienden la noción de dimensión, pero con la característica de que debe conservarse la estructura algebraica de un espacio, digamos, de una, de una, de una, de un espacio proyectivo en el que se tratan solamente los fenómenos de rotación, por eso da el carácter pistorial de esas dos opciones, de, digamos, de rotación izquierda-derecha con esa, digamos, que esa falta de simetría o de ser, digamos, que rompimiento de simetrías, por ejemplo, en el caso de la gravedad cuántica de lazos de Asecar y estos que han hecho todos sus acercamientos, todas estas teorías tienen limitantes a la hora de, digamos, de lograr esa síntesis. No ha sido posible tener una versión, digamos, que concilie esos dos extremos que se están considerando. En el caso, digamos, de lo que estábamos considerando, sabemos que hay una convergencia y hay una especie de paralelo entre esa, digamos, esa entropía definida en la época de Planck, en la cual la condición necesaria y suficiente para tener la radiación de cuerpo negro era que se discretizara la energía. Acá en este caso, lo que tenemos en el caso de la entropía, pues efectivamente esa condición de radiación que introduce Hawking y Penrose para dar cuenta del agujero negro, pues toca, hay que considerar que la entropía tiene una interpretación extraordinaria, que es el hecho de considerarla como un área. La cantidad C cuadrado, la velocidad de la luz K, la constante de Boltzmann, G, la constante de gravitación universal y H, la constante de Planck, tienen unidades, el cuadrado de la longitud de Planck. Y eso, lo que nos dice es que efectivamente es un término adimensional en el cual aparece, digamos que, digamos que asociado a este problema de la interpretación de la entropía desde el punto de vista de la información. El asunto es que eso pasa por una consideración en la cual los estados entrópicos, Sí, esto es lo que comentaba de la radiación de Hawking, los efectos cuánticos hace que los agujeros negros brillen. Esa comparación que he hecho entre conseguir ese equilibrio. Y lo que tengo acá es que el problema fundamental ha sido cómo conjugar teoría de la relatividad con mecánica cuántica. Entonces, aquí estoy considerando lo que les he comentado, la teoría del todo, donde se puedan conjugar esas dos cosas. Está la gravedad cuántica de bucles o de lazos, la teoría cuántica de cuerdas y los twistores. Los twistores son los que corresponderían a esa imagen que tenemos allí en esta transparencia, que es una representación proyectiva que corresponde realmente a la imagen de CP4. O sea, son detalles matemáticos que no van a dar la pena en este momento decirlo. Bueno, como hemos dicho, el nacimiento de la física se dio con esto. Ya mencioné yo el problema de Galileo. Aquí le mencioné la parte de, en el caso del péndulo, pero no voy a entrar porque nos quedamos allí en esta situación. Realmente cuando Galileo le hereda la descripción de la caída libre, la representación de la gravitación universal por parte de Newton, es un ejemplo que todo el mundo ha mencionado rápidamente como el efecto de la caída de la manzana, pero es una metáfora que vale la pena ilustrar para decir que cuando nosotros empujamos la manzana en el sentido de, la manzana cuando cae buscando la, cayendo hacia la tierra, si la manzana tiene un impulso en el sentido paralelo a la superficie de la tierra, la trayectoria que describiría el objeto es una trayectoria parabólica. Si nosotros cogemos la trayectoria parabólica y la hacemos cada vez, le damos un impulso cada vez más grande en el sentido transversal, la parábola tiene un alcance cada vez más grande. Si yo le doy una velocidad a ese objeto tan grande que se confunde con la curvatura de la tierra, lo que vamos a tener es que el cuerpo va a resultar orbitando alrededor de la tierra. Entonces, digamos la exageración, esa fue más o menos la equivalencia que hizo Newton entre la caída de la manzana y la luna orbitando alrededor de la tierra. Es decir, la luna es una manzana que tiene una velocidad tangencial muy grande que le impide llegar hasta la tierra, sino que siempre está cayendo de manera infinita. Entonces, eso es lo que digamos se puede representar, por ejemplo, en la sensación que se tiene de ingravidez cuando se está en una nave espacial y que se puede simular en vuelos viajando. Entonces, el asunto es que el anular el campo gravitacional haciendo que un avión descienda en caída libre hace que los que están dentro del avión experimenten la ingravidez. Entonces, en eso consiste el principio de equivalencia. El principio de equivalencia consiste en cómo anular el campo que sea igual a cero por el hecho de tener una aceleración. Cómo anular la atracción gravitatoria que es debido a la G de atracción de GM sobre R cuadrado que está en la anterior transparencia. ¿Cómo anular eso cuando un cuerpo está descendiendo aceleradamente? Pues ese es el mérito de representar aceleración que es debido a la curvatura del espacio con la fuerza originada por la atracción gravitacional. Es decir, la explicación cosmológica de la descripción que Newton hacía. Realmente esto es un poco simplificado decir que Newton simplemente describió eso. Él en la óptica demostró que, él dijo que hipoteísmo hacía. Pero en el fondo, cuando miramos la logística de cómo Newton descubrió que la trayectoria de la partícula azul alrededor de esa partícula roja, perdón, amarilla, realmente se debía a que él combinó de manera extraordinaria la ley de área de Kepler con las dos leyes de conservación que conocía, la ley del impulso y la ley de conservación de la energía. Cuando combinó esas dos leyes con la ley de conservación de momento unangular, él pudo equiparar ese fenómeno, digamos, ese fenómeno de desviación de la trayectoria rectilínea, como cuando un rayo de luz pasa cerca de un cofeto masivo, por ejemplo, en el experimento de la gravitación de 1919. En el caso de Newton, se podía ver que efectivamente, para desviar de la trayectoria y hacer exactamente equivalente esto a una trayectoria de un elipse, que era lo que le había preguntado Halley a Newton, cuál era la trayectoria de un cometa, y él dijo que era una elipse, demostrar que la elipse correspondía efectivamente a un movimiento, a un movimiento desviado de la trayectoria, era como si lo golpeara otra esfera de billar. Y él entendió que las leyes que cumplía la colisión en la esfera de billar, de conservación de energía, conservación de momento, ni conservación de momento unangular, eran exactamente las leyes que cumplía un planeta rotando alrededor del Sol, y comparando esas dos leyes, hizo que lo que se cumplía en la Tierra, se cumplía también en el cosmos. Y lo que vemos desde el punto de vista de la teoría general de la gravitación, y su interpretación desde el punto de vista de la mecánica cuántica, es que a pesar de que Newton no hizo hipótesis sobre cómo se lograba desviar, como sí lo hace Einstein, la geometría del espacio-tiempo, lo que hace Newton suponía que algo desviaba la partícula hacia el centro, y ese centro y esas partículas son lo que hoy veríamos si no se considerara la interacción a distancia, y se considerara la hipótesis fundamental de la teoría especial de la relatividad, de que la velocidad de la propagación de la información está a menor que la velocidad de la luz, entonces de esa manera que le permitió cambiar el tiempo, y volverlo una coordenada más, es decir, que apareció el tiempo como una variación explícita, en la cual se indicaba como las demás coordenadas X, Y y Z del espacio, entonces acá había como una forma en la que Newton intentaba explicar que existía una acción eficiente de colisiones, por eso era que Leibniz se quejaba de que esa teoría era una teoría finalista, pero realmente Newton tenía una consideración de tipo explicativa respecto a la teoría, de cómo se utiliza el campo escalar de Higgs, como la misma forma en la cual, cómo es que una partícula girando alrededor de un electro, un electro girando alrededor de un electro, se desvía y emite espontáneamente, entonces él considera que la radiación de fondo, o sea, esa radiación de punto cero, que hoy se convoca, sobre todo en la teoría cuántica, de la gravedad cuántica, cuando uno renormaliza, ¿a qué recurre? Recurre a que el vacío no es un vacío simple y llanamente sin partículas, hay una serie de partículas, y es lo que invoca realmente Hawkins al tratar de introducir de qué manera la radiación que se emite por parte de un hueco negro es cuando convoca exactamente como en la renormalización, que los, como cuando hay positrones y electrones, o cuando en la masa de Compton, se da esa separación que me da entre la teoría, entre la electrodinámica maxwelliana y la teoría cuántica de Campos, donde pasa por ese umbral, efectivamente estamos hablando de ese umbral, entonces realmente lo que se ve desde el punto de vista de la teoría general de la relatividad y los enfoques que hay, pues prácticamente son explicaciones en las cuales se recurre a un objeto, una causa eficiente, que desvía los objetos de la trayectoria, digamos que rectilínea. Vamos a ver que cuando Einstein en 1917 propuso esa idea de considerar las trayectorias que no se cerraban, cuando llegó el momento en que las espectros que se aplicaban al átomo de helio, lo que hace Heisenberg es considerar de que él renuncia al concepto de trayectoria, pero por el enfoque machiano que le sugiere Wolfgang Pauli. No piense más en eso, simplemente ajuste los datos experimentales de tal manera que escriba la radiación de cuerpo negro, en ese caso, un oscilador armónico que está constituido de un término que es de emisión estimulada, que en el momento en que se escribió en 1924 la fórmula de Kramers, Heisenberg, perdón, Kramers, Borg, Kramers y Slater, ese término que Einstein en la historia hablaba de la amplitud de los modos de Fourier y cuando Heisenberg hace una transformada de Fourier en términos de variable de ángulo de acción para describir un átomo posible, él hace la representación en Fourier y hace que las frecuencias obedezcan las fórmulas de Ritzberg-Borg y de esa manera se llega a que los objetos que le hizo la transformada de Fourier para lograr que ajustaran las fórmulas de Ritzberg-Borg en que se objetos en las matrices y entonces eso convocó a que de una vez se interpretara la mecánica cuántica como objetos a los cuales solamente se puede se puede adscribir por se puede dar cuenta de lo que es medible de lo que no es medible no podemos hacer y esa es la teoría un poco que hace Niels Bohr al postular que solamente ser percibido es existir o sea la máxima de Berkeley para construir la mecánica cuántica entonces la mecánica cuántica se construye sobre unas bases supremamente positivistas que de hecho los acoge demasiado bien Stephen Hawking cuando se enfrenta a Roger Penrose respecto a las consideraciones sobre cómo es que ocurre el fenómeno que no puede explicar la mecánica cuántica del colapso de la función de onda para eso a una estrategia que es que el tensor de Bay que corresponde a la parte de ondas gravitacionales es el responsable de que haya una simetría entre el Big Bang y el Crutch en el momento en que se produce la reacción para tener un universo cíclico entonces estamos hablando digamos de que la teoría general de la relatividad tiene una cosmología y una ontología que no tiene la mecánica cuántica la mecánica cuántica es fundamentalmente una teoría del positivismo en determinado hay personas que en su momento por ejemplo Schrödinger y luego otros trataron de decir bueno pero es que cómo se explica esto el problema de la medida hicieron el famoso diseño del problema el famoso experimento del gato de Schrödinger que pues en una versión por ejemplo de la teoría de múltiples mundos que dice que para salvar la ontología hay que considerar que todas las opciones se dan simultáneamente esa es una opción supremamente ad hoc como lo es el hecho de que el proceso de medida es externo a la para explicar el colapso de la superposición a un solo estado entonces ese tipo de cosas no están dentro de la ontología de la cosmología relativista reunir esos dos aspectos pasa o bien por revisar la cosmovisión eminentemente positivista de es como conjugar el agua combinar el agua con el aceite hay dos posiciones completamente diferentes que en mi opinión se remontan a la concepción en la cual prácticamente aparece la noción de la medida del proceso de medida como un proceso necesario de un observador externo a la medida y eso da para decir que el que está midiendo recibe información y de esa manera se interpreta aún por ejemplo para la teoría de la de la famosa intrincamiento cuántico se convoca esta noción de 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 información como algo que corresponde a un sujeto desde fuera que mira un objeto que que allá el cual es completamente cerrado y aparentemente consistente pero a la hora del proceso de medida tiene que recurrir a una información exterior esa parte era lo que a Einstein le decía que Dios no juega a los dados que no podemos estar dependiendo de que el sujeto es el que determina la cosmovisión eso le gusta mucho a toda la posmodernidad pero realmente a convocar la 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 cuestión objetiva es una parte y es lo que queremos decir que cuando se hacen mediciones que corresponden a la cosmología como en el caso de los dos descubrimientos las ondas gravitacionales y finalmente la 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 el el descubrimiento el premio Nobel de Penroth y Reinhardt y pues son la digamos que lo que nos está colocando de cara al futuro de cómo se decidiría este este debate en una perspectiva completamente digamos que que aparece de manera distinta quiero terminar con esta parte de acá porque en esa parte de la interpretación de la información y la entropía como información y como una interpretación del sujeto por fuera es que nos vemos abocados a tener una digamos una especie de dualismo que no es compatible con el monismo que tiene la 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 cosmología Einsteiniana y sus extensiones desde el punto de vista de gravedad cuántica de teoría de cuerdas o de teoría de loop o de twistores en en esos casos siempre se supone que hay un sujeto cognoscente y la y la verdad es que lo que nosotros podemos ver es que lo que me dice con esto quiero terminar realmente los agujeros negros los agujeros lo que me dice esto es que desde el punto de vista práctico cuando un rayo de luz llega al valor crítico de la de la del radio de Schwarzschild una onda le pasa exactamente lo mismo que le sucedía la explicación de 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 Newton respecto a la manzana que finalmente termina girando alrededor de la de la y que mantiene la analogía desde la desde la desde la la radiación de cuerpo negro hasta los agujeros negros y es que inmediatamente que la onda hace una trayectoria circular la onda deja de ser viajera y y y no vuelve a haber información porque el portador de información es la onda es lo que decían Einstein ¿qué pasaría si yo cuando estaba de 16 años si yo viajo a la misma velocidad que una que una onda la dejaría de ser como onda viajera onda portadora de información a convertirse en una onda estacionaria que es lo que sucede en el horizonte de sucesos y que hace que el horizonte de sucesos sea efectivamente una región donde la entropía se determina por el área donde ocurren los eventos y donde el sistema deja de ser en el cono de luz como aparece efectivamente cuando se hace la descripción de agujeros de gusano en la cual si yo me salgo de ese cono de luz y hago un corte transversal pasa a ser sincrónica la situación es decir en la mecánica newtoniana y en la mecánica de Einstein hasta donde no haya singularidades tengo información en el sentido de viajar pero cuando tengo la situación transversal aparecen estos sucesos que es la primera afirmación es esa onda estacionaria que ocurre y allí el efecto es que en ese contexto es que se elaboró la mecánica cuántica cuando se trató por ejemplo en el caso de Schrodinger cómo explicar esa situación estacionaria en una circunstancia en la cual tenemos una transformación canónica que me explicaría cómo obtener una trayectoria cerrada en una transformación canónica donde hay propagaciones basadas a futuro entonces tengo que resolver la ecuación de manera compleja y las trayectorias cerradas corresponden a esos polos o a esas cosas que trataba de interpretar Einstein cuando hizo la generalización de las trayectorias que son completamente no cerradas y cuando tengo una trayectoria cerrada es cuando tengo soluciones o polos como aparece en la descripción de Goodwiller del caos cuántico entonces desde ese punto de vista lo que tenemos es que la mecánica cuántica efectivamente es una situación que surgió en un proceso de seleccionar que solamente las medidas son las que son relevantes y el algoritmo para decidir si esas medidas son viables o no son viables que se resuelven con elegir que el operador sea un operador hermítico y que sus valores sean reales entonces la cuestión es como acá aparece en esta transparencia un objeto que tiene dos visiones diferentes por un lado se ve como un cuadrado por el otro como un y la cuestión es si no tenemos una representación en la cual como en la teoría de categorías pueda yo no solamente hablar de las relaciones o los morfismos sino que también hablar de los objetos y cuando hablo de los objetos es como construir una superposición de los dos estados que me dé cuenta de que el proceso de la 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 medición no es un proceso subjetivo sino que es un proceso intrínseco a la teoría como se debería de pretender una teoría que logre sintetizar la mecánica cuántica con los logros que por ejemplo las singularidades que aparecen como consecuencia de las ecuaciones de Newton entonces esto es un debate que está abierto pero que debería de tener en cuenta de que el problema de la medida como aparece no quiere decir que el hecho de que existan los agujeros negros por allá sea una construcción netamente subjetiva se necesita un instrumento muy sofisticado para dedicar para detectarlo pero supone que los agujeros negros están allá no es que es una construcción mental muchas gracias y entonces quedamos acá para considerar preguntas muy bien profe excelente conferencia invitamos al auditorio si tienen preguntas inquietudes complementar algo bienvenidos ¿alguien quiere preguntar algo? bueno se les informa que la conferencia las dos juntas la de ahora ocho días y esta van a estar en el canal de youtube de la biblioteca hay que esperar a que se descargue y ya Diana que es la comunicadora social de la división de biblioteca la la coloca allí profe había un en el chat Lina decía muchas gracias disculpe la ignorancia no tengo muchos conocimientos pero si algo de imaginación existe algún tipo de concepto de comillas resistencia cierra comillas del tejido del espacio tiempo abre paréntesis como en resistencia de materiales cierra paréntesis de modo que bajo ciertas condiciones de acumulación de materia se curva pero bajo otras se comilla rompe cierra comillas creando los agujeros negros desde el punto de vista digamos que como lo ve como una especie de enrejado reticulado creo que lo que digamos cuando uno lo mira qué es el tensor de esfuerzos y qué es la estructura del espacio como una especie de digamos de 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 objeto mucho más digamos que más general que 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 simplemente un número o un conjunto de números como sería por ejemplo un vector acá lo que es un tensor me dice que es como una especie de el espacio es como como un como si fuera un sólido anisotrópico es decir que si yo le aplico un esfuerzo digamos de 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 alargamiento la la deformación no se da en la misma dirección del alargamiento sino que hay formas cruzadas que eso es más o menos lo que lo que de donde deriva la palabra tensor y de la misma manera digamos con el hecho de tener la parte entonces esta particularidad de de cómo es ese objeto que que trata de describir el espacio pues le le da todas esas grandes posibilidades entre ellas por ejemplo algo que usted la persona en que hace la pregunta que sería por ejemplo una especie de rasgadura efectivamente esas rasgaduras son algo que está implícito en la descripción de que siempre se ha visto bueno uno siempre el tensor de 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 hecho es un objeto complejo que me me describiría un espacio bastante bastante estructurado y con muchas con muchas con muchas formas de interpretarse de tal manera que por ejemplo esa rasgadura que aparecería sería la posibilidad por ejemplo de que hayan singularidades que serían por ejemplo los agujeros negros y esas otras posibilidades que darían por ejemplo que pasaría en el caso de de estar cerca de puntos críticos donde se producen esas singularidades yo creo que lo que se trata me parece que es como una especie de imagen que 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 trata de captar digamos todo eso que está escrito en ecuaciones enmarañadas y complejas que son en esta en esta en este sentido parece que está bonita la imagen de que se presenta ¿no? Profe hay otra pregunta de Sergio Flores él dice hola profe muchas gracias por la charla quería preguntar ¿en qué sentido las guabalets han servido en el desarrollo o comprensión de la física cuántica? a ver para Sergio si realmente en la última parte donde yo utilizo el proceso de medida cuando utilizamos el concepto de cómo se descubrieron las ondas gravitacionales y se utilizó el recurso de wavelet ese recurso fue muy importante porque me dice que las wavelets son son una una visión que es muy diferente a la que por ejemplo Heisenberg arrancó con el descubrimiento de la mecánica cuántica y utilizó las transformadas de Fourier las transformadas de Fourier son muy bonitas matemáticamente pero son terriblemente lineales cuando las wavelets se construyen esas son como una especie de extensión de la de las de las de la serie de Fourier a una cosa que tiene más sentido desde el punto de vista de que la 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 función seno y coseno que se utiliza en las en las series de Fourier van desde menos infinito a infinito las wavelet o wavelet o onditas o ondículas combinan las oscilaciones de los senos y cosenos con un soporte compacto con que están allá es una doble connotación de onda y partícula ese es el ideal que tenía Einstein de tratar de explicar de explicar cómo la dualidad era intrínseca al proceso de medida y no era extrínseca no hay que aparecer el objeto por acá y el sujeto aparte para que para que la imagen de Einstein Dios no juegue a los dados sino para que sea algo inmanente a la estructura de la teoría entonces desde ese punto de vista las wavelet las wavelet o wavelet son formas de intentar incorporar el proceso de medida como un proceso de resolución cada vez más fina desde esa perspectiva esas transformaciones que utilizan en los espacios de Hilbert para describir la mecánica cuántica es muy bonita pero muy artificiosa porque los estados tienen que tener superposiciones ortogonales las wavelet no tienen necesidad de eso es más el universo descrito en términos de wavelet es eminentemente fractal que eso quiere decir que las las bases funcionales están encajadas como muñecas rusas en las cuales el poder de resolución va definiendo el grado en el cual se llega hasta digamos el proceso de medida y no se separa sujeto de objeto es una particularidad que aparece yo no puse la última transferencia donde la teoría de cuerdas y la teoría de gravedad cuántica que son puntos coinciden en una en una versión que se llama holográfica la holografía es una propiedad de invariancia de escala y es una propiedad de proyección y eso lo cumplen las webs desde el momento de su creación no hay que esperar 100 años a parecer que efectivamente hay dos formas de hacer primero que todo que no aparecen las renormalizaciones de manera artificial sino que son intrínsecas a la teoría un grupo de renormalización que es lo que es la forma de eliminar los infinitos en las teorías que no pueden converger como son digamos los problemas que presentan la mayoría de estas situaciones por la aparición de infinitos bien sea por singularidades o bien sea por falta de soporte compacto aquí se solucionan de entrada porque esa es la esencia fundamental de la teoría de Wavelet de hecho Wavelet es un propósito que debería de alguna en general cuando se hace toda la teoría de teoría cuántica de campos la misma teoría utilizan utilizan una base que son generalmente estados que se llaman estados coherentes y son de la única forma que se resuelven la mayoría de los problemas de manera convergente entonces esto es una particularidad y muchas gracias por la pregunta porque me permite digamos que cerrar con la propuesta que sería de convergencia entre lo inmensamente grande y lo inmensamente pequeño pasando por transiciones de fase que son lo que le llamaba la atención a cuando dicen bueno aquí a partir de este momento vale la teoría de la gravitación universal ah pero a partir de este momento vale la teoría de la mecánica cuántica no aquí hay una relación entre los corchetes de Poisson y los corchetes de y los y los y los conmutadores que tienen una relación de continuidad gracias a que hay estados tipo weblet que hacen esa transición suave sin necesidad de hacer de recurrir de hecho eso ha sido una de las grandes conjeturas una de las conjeturas de concevit con el cual se ha mostrado que existe una relación de continuidad entre la mecánica cuántica entre la mecánica clásica y la mecánica la mecánica cuántica bueno profe en menos de 10 minutos de pronto se nos cierra la plataforma pero vamos a tratar de mirar estas preguntitas que han hecho otras personas por ejemplo Jason dice cómo se puede medir la radiación de Hawking Laura Gómez dice si pudiera ampliar la perspectiva monista y dualista en relación con el observador por favor y César Godoy dice me quedó la pregunta de la conferencia pasada profesor con Barisa muchas gracias por su conferencia ¿podría repetir la parte donde se relaciona la conciencia con el citoesqueleto celular Godel Twistores el problema de la medida o acá voy a tratar de sintetizar las buena parte de las preguntas primero que todo la concepción monista de 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 la de la medida pues es un poco como lo que lo que la inquietud y recordemos que cuando en la conferencia pasada cuando se introdujo lo de los lo de los microtúbulos para explicar el problema de una coherencia cuántica para explicar el fenómeno de la conciencia pues era un poquito como la idea de Penrose de que hay una ruptura radical entre la mecánica cuántica y la mecánica y la mecánica clásica en el sentido de que en el sentido del teorema de Geddel de que hay cosas que son demostrables y verdaderas y no demostrables entonces por eso aparece como un elemento extraño que no lo ocupa la teoría cuántica en el sentido de que es un algoritmo que no no abarca todo y en particular el problema de la conciencia entonces esperar que la conciencia venga de una coherencia de los microtúbulos bueno realmente esta es conjetural hay muchas cosas que se están diciendo al respecto pero tiene en mi opinión tiene el defecto de que establece una ruptura digamos que grande está bien tomar en cuenta el teorema de Geddel pero eso no quiere decir que el teorema de Geddel sea categórico en la separación entre lo demostrable y lo verdadero es lo que introduce es que eso se puede ir la matemática es perfectible y que igual que el lenguaje que habla de la mecánica cuántica tenemos matemáticos pues digamos puede representar porque caeríamos en una especie de agnosticismo que diría que bueno entonces despachemos el problema diciendo que eso no tiene solución y que el problema de la conciencia es un problema epifenoménico que sale por fuera del marco de la teoría en el caso de las otras digamos de las otras preguntas pues yo tengo digamos la idea que estamos diciendo es fundamentalmente de San Otro necesitamos una teoría monista donde el proceso de medida o sea un sujeto por fuera de eso está implicado digamos nosotros no somos de carácter especial distinto de los procesos físicos cerebro el problema del soporte de la conciencia de la cual nos ha ocupado en las otras charlas es que es objetivo y pertenencia a este orden de la realidad realmente la fenomenología de la conciencia es que la ciencia no se crea a nivel individual de un cerebro particular sino una construcción colectiva de miles de cerebros que han evolucionado desde hace millones de años entonces no podemos colocar una digamos la división tajante sujeto a objeto se da de manera circunstancial y local pero no es una propiedad completamente globalizante y de eso es técnico la mecánica cuántica por ejemplo en el caso digamos lo interesante de uno encontrar que una teoría como la gravedad de Einstein en un momento determinado presenta un colapso en el cual el hecho de que sea que sea diacrónica o sea que el tiempo implique por ejemplo cierta forma un observador subjetivo que está viendo el pasado y el presente y que la luz va solamente en el sentido del pasado hacia el tiempo va del pasado hacia el futuro y eso está pegado de una noción de entropía que es una entropía que se va se ve como simplemente como aleatoria como tratar de explicar una transparencia donde tengo esferas rojas y esferas blancas y entonces las tengo separadas y cuando empiezo a sacudirlas no hay posible volver en el sentido opuesto de colocar a un lado las rojas y las blancas porque el fenómeno es completamente improbable esa concepción de la probabilidad no cabe en la concepción de un tiempo sincrónico como el que ocurre en el horizonte de sucesos o como los que ocurre en la mecánica cuántica cuando la teoría es cerrada y no aparece el proceso de medida como una intervención desde fuera entonces desde el punto de vista lo que se está diciendo es que si efectivamente la teoría de la relatividad general entra digamos a considerar en una de sus singularidades en uno de sus de sus topes que hay que considerar el fenómeno de la sincronía y en cierta forma la eventualidad de los procesos que por ejemplo en el caso por ejemplo de los diagramas de Carter-Penrose si tienen una trayectoria que no va en el sentido del viaje de la luz pues aparecen esos fenómenos de digamos de interferencia de tipo sincrónico que son como lo que sucede en los hipotéticos agujeros de gusanos donde se puede explicar el intrincamiento cuántico en el tenor y en el contenido de la teoría de los agujeros negros digamos es una de las cosas que hace digamos utilizando esa convergencia entre teoría de cuerdas y teoría cuántica de campos que utiliza el principio holográfico entonces desde ese punto de vista parece que la entropía no es como se plantea en la información sino que la entropía convoca dos hechos hechos aleatorios en el extremo digamos de las partículas y hechos completamente conectados en el sentido de que hay una imagen ondulatoria entonces cuando usted aplica el fenómeno de la dispersión estadística eso le vale las gaussianas le valen para el extremo de partículas pero cuando tiene usted un sistema completamente correlacionado las fluctuaciones son más importantes que la medida entonces no tiene sentido desde el punto de vista teórico intentar salvar una teoría colocando una concepción de información como si fuera la información proveniente de la teoría eminentemente estocástica y estadística hay correlaciones que son mucho más importantes y que determinan de alguna manera el hecho de que por ejemplo los descubrimientos que se hayan hecho de los agujeros negros de las ondas gravitacionales estén en el caso de la teoría como le sucedió en la teoría de huecos de radiación de cuerpo negro cuando Planck trató de incorporar los términos que Rubens le adicionó sobre la radiación infrarroja aquí la radiación infrarroja fue la que permitió tomar la fotografía del agujero negro que se apareció en abril de 1900 del 2019 entonces eso es prácticamente lo que yo digo desde el punto de vista de cómo las dos concepciones que han dominado en el siglo XX la parte positivista de la concepción donde hay un sujeto observante que incorpora el concepto de información que ve las cosas como un proceso que desde el mundo A llega hasta el mundo B dos cosas ontológicamente separadas tratar de conciliarlo eso por petición de principio por cuestión de coherencia no es consistente no es consistente no hay forma de salvar esa dualidad no es trascendente esa dualidad es inmanente no puede hacer desde ese punto de vista no se puede resolver el problema de la convergencia de lo infinitamente grande con lo infinitamente pequeño de esa manera es que toca que buscar la solución a la a la a esas dos grandes problemas y a esas dos grandes preguntas del siglo veinte y veintiuno entonces pues yo creo que aquí por agotamiento les pido disculpas le ofrezco disculpas y yo creo que le agradezco mucho su 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 atención y para mí ha sido un placer comunicar estas 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 cosas y aprender de ustedes especialmente aprender de ustedes muchas gracias a todos un placer un placer y un placer Gracias.